...esperar por esa falta de fin y ascensión de crear una vuelta de esta categoría a semejanza como estamos diciendo ahí en Francia y en Italia. De hecho, es un problema que la gente quiere hacer. Ahí estábamos viendo el paso de la carrera. A Santi Ponce. Que, como podían ver, se encuentra ahí instalado un monumento que han promovido todos los clubes ciclistas y colaboración de algunas entidades privadas para recordar a los ciclistas fallecidos en accidentes de tráfico. Esta mañana Juan Carlos también me comentaba que el padre de Antonio Pellera también se lo había dicho y que estaba mucha gente interesada y han puesto muchas ganas para que todo esto se viera. Ahí estamos viendo el conjunto monumental de las ruinas de Itálica. Teatro Romano de Itálica de la época de Augusto, destruido durante las invasiones bárbaras. Y luego, posteriormente, durante la Edad Media, se utilizó como cementerio e incluso para uso de ganado. Toda una zona de un gran valor arqueológico y donde se disputa muchas veces también cada año un cross en la temporada invernal, el cross de Itálica. La verdad es que esto es una idea. Yo recuerdo que vine aquí a pasar una Semana Santa sevillana. Aquí en Santi Ponce estaba hospedado. Y, bueno, la verdad es que esas ruinas romanas son realmente espectaculares, como hemos podido ver, ¿no? La primera ciudad puramente romana que se instalaron en nuestra península. Y también, bueno, ahí datan a emperadores como Trajano y Adriano, que nacieron aquí. Luego también pone Teodosio. Teodosio ahí hay que negociar, porque también los de Segovia, los de Coca, tenemos nuestra documentación de que el emperador Teodosio Romano nació ahí en mi provincia. Bueno, la verdad es que lo del monumento, ¿no? Provelo a recuperar, porque es un esfuerzo que han hecho los club ciclistas de aquí de Sevilla, junto a algunas instituciones. Sobre todo, bueno, pues vino de la mano. A ver, hay algún estrechamiento, parece que no... Ah, bueno, pero algunos colores se han metido ahí por debajo para encontrar hueco. Bueno, comentar que sobre todo que es para... Vino de la idea después de un desgraciado accidente, ¿no? Como desgraciadamente sufren los ciclistas en las carreteras, ¿no? Y entonces luego hay un movimiento por dar un poquito más conciencia y ahí volvemos a recuperar ese monumento y siempre, bueno, pues para reclamar un poquito mayor atención por parte del conductor a la hora de ver ciclistas en la carretera. Ahora, el monumento se ha esforzado para tenerlo acabado, para el paso de la vuelta y la inauguración la van el 15 de diciembre, que van a hacer una marcha cicloturista desde Sevilla hasta aquí, a la que, bueno, pues toda la gente de la zona que quiera apuntarse seguro que estarán encantados de que les acompañen en esta inauguración que harán el 15 de diciembre. Bueno, pues nada, muchos ánimos y, bueno, a ver si con un poquito de suerte podemos estar ahí acompañando en este día, ¿no? O ese día que tiene que ser también un día grande para los usuarios de la bicicleta, sin entrar en el aspecto deportivo y sin más en el de ocio y de desplazamiento de tres ciudades de un lugar a otro. Gracias. 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 Gracias.